Estamos aquí con otro cliente de la oficina de la abogada Magdalena Cupris, un cliente que ayer, ayer salió, ayer fue, ayer salió de la cárcel de Crow. Estamos muy contentos, José, finalmente, finalmente que tenemos afuera aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de tu historia. No, pues mi historia empezó allá en Jacksonville, en la cárcel de Baker. Entonces de allá me tuvo que deportar a mí dos veces y pues ya lo último no hallaba ni qué hacer yo. Y la abogada, pues gracias a la abogada que es muy buena y pues seguimos peleando y seguimos peleando. Y venimos aquí a Crow y de aquí me deportaron y pues tuve un año para allá en El Salvador, que cosa increíble, pero pues fue cierto. Y gracias a la abogada, pues que ya me tuvo que traer otra vez para atrás y ya ahorita, gracias a Dios, pues ya ando aquí afuera. Ya salí allí apenas ayer. ¿Inmigración te deportó? Inmigración me deportó. ¿Y estuviste en El Salvador un año? Un año completito. ¿Y regresaste legalmente? Yo regresé legalmente. Muy bien. Así es que ahorita pues vamos a seguir para adelante. ¿Y de cuánto era tu fianza? Pues fíjense que mi fianza me tocó pagar la de $1,500 para poder salir. Bueno. Cosa increíble, pero cierta. Bueno. Así es que estoy muy agradecido por la abogada y vamos a seguir echándole ganas. Y estamos muy contentos que estás aquí con nosotros. Sí, así es.